Los años van pasando, la vida loca sigue, recuerdo a mis carnales que Diosito me los pide Los años van pasando, la vida loca sigue, recuerdo a los carnales aquí les seguimos firmes Pasan los años y en esta mente loca, no se me olvidan momentos con toda la flota Sonriendo como un joker y a veces triste y que, no me apajona solear con mi gente Pero no hay falla mientras siempre hay una chance a favelar con mi familia Bien firme con mi raza, la calle me ha enseñado cosas que no imaginaba Perdóname jefita, yo accionaba, no pensaba En este juego tratas solo de seguir ganando Tú te la estás rifando y la gente va señalando La moneda al aire y los dados siempre girando La vida no es como te la pintan, es como tú la ves Hay que saberse la tranza al derecho y al revés Es que como son las pinches cosas Mira a tu alrededor, la vida no es color rosa Muchas veces he caído y me he levantado Tirándome la mano siempre los que tengo a un lado También les tiro esquina, con ellos a la línea Como no voy a hacerlo si es mi sangre, es mi familia Pues como dijo el carnal, mi coraba pa' los míos De ahí pa'l real, solo pensamientos fríos Solo pensamientos fríos Locos recuerdos, vienen a mi mente Watch el chavalito de la calle descendiente Barrios marginales, creciendo en la pobreza Si yo pase ya tu tristeza, a ti que te interesa Los años van pasando, la vida va cambiando El niño en la calle, ahí le estaba ya rifando El barrio defendiendo, ya no tenía miedo La guerra, la loquera y las drogas Perdido estaba el vato, haciendo garabatos por la calle oscura Confieso mis pecados, son desarmados raros Dame chance de apentarme un buen pase y dos tragos Los caminos de la vida no son como yo pensaba Los tiempos van cambiando, ahora el vato mira pa' su lado Levanta la familia, sagrada de por vida Mirando para arriba, a mi no se me olvida Ahora estoy arriba, mirando loca vida Los malos tiempos ya pasaron Respeto para el barrio, respeto a los soldados enterrados Somos guarrios, somos varios Firmen mexicanos por la tierra del malandro Por la tierra del malandro Los años van pasando, la vida loca sigue Recuerdo a mis carnales, que Diosito me los cuide Los años van pasando, la vida loca sigue Recuerdo a los carnales, aquí les seguimos firmes Ey, Simona Encina, mero tal a Franza, mijo Esta vida no es color rosa, quien chingaos dijo En veces te toca ganar, otras veces perder La onda es a tu favor, la balanza mantener Este mundo es para los vivos, no para los muertos Tu peor enemigo en la vida eres tú mismo, cierto Así que póngase los guantes y como infinito Subase al rin y rifese la machin carnalito La calle nos ha forcado a nosotros los de abajo Tristezas y alegría lo que la crazy line nos trajo Un fume al cielo, un facho al piso por esos carnales Que se nos adelantaron en el camino chales Y hubo tocayo, ni la torcida, ni mil barrotes Van a parar el carnalismo de estos ciclocotes Agradecido con los que la he zumbado conmigo Altas y bajas por ustedes, gente rifo y sigo En la mente y el cora primero va la familia Y como no, pues si son los que respaldan y auxilian Perdón jefita por todas esas noches en vela Se quefe un cabezón, un chinga o dolor de muelas Desde el inicio hasta el final mi familia es primero Y aquel que cruce la raya ya se la sabe culero Ya se la sabe culero